Buenas noches, a continuación demostraremos el funcionamiento de una tarjeta matricial programada con arduino, esta activara dos focos leds y un piezo podremos notar que al introducir la contraseña correcta en la tarjeta esta activara el servomotor y el led verde junto con el piezo esta acción puede ser desactivada con la tecla asterisco o numeral con cualquiera de las dos, esta acción se apagará eso es todo y muchas gracias gracias gracias